¡Huevo podrido, por Dios! ¡Huevo para la reina! A ver... ¡A la corona! ¡Oh! Me tiró el huevo en la cabeza... Ese es Natalien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lo come! ¿Cómo se llama la esposa de Pedro Picapiedra? ¡Oh! ¡Pilma, correcto! ¡Oh! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, a mí nunca me había tirado un huevo tan fuerte como el que me has tirado! ¿Qué te pasa? Esto es un huevo. Todo me tiene que tirar el huevo de esa manera. ¿A tu casa te enseña de ser tan brusca? Cuando tú me tiraste a mí el huevo también fue súper fuerte y me sigue doyendo la cabeza hasta este momento. Diferente es que yo no me queje. ¡Oh! Yo creo que deberían atenderse a las pruebas y ver con qué intención me tiró ella el huevo. Porque la verdad es que también fue fuerte y yo no miento, todavía me sigue doyendo la cabeza. Pero lo asumo con fuerza, con valentía y entiendo que esto es un juego y espero que ella lo tome de la misma manera. Cuando uno acepta jugar en un juego debe atenderse a las consecuencias, ¿no? Y no... Y aquí nadie tiene corona para estar con engreimientos. Nadie tiene corona para estar con engreimientos. Nadie tiene corona para estar con engreimientos. ¡Es un juego! Pero ella no tiene por qué tirarme con mucha fuerza. O sea, ¿qué estamos jugando? O sea, esto es una lucha libre. ¿Qué te pasa? O sea, ¿eres una mujer y tiras como un hombre el huevo? Cuando a mí me toca perder, yo lo hago con valentía, con mi daría, con el rostro y lo acepto. Entonces yo pienso que todos deberían hacer lo mismo y no tratar de que unos se victimicen. Nadie, necesito que me respondas algo. No, no quiero hablar. Algo simple, nada más. Algo simple. Nicole, dice que te estás gritando. No termino, yo ya le digo. Dios mío. A ver, bien. Nicole dice que tú le tiraste igual el huevo de fuerte y que diferente es que ella no se quejó. Natalia, ¿tú qué consideras? ¿Crees que le tiraste el huevo así también fuerte? Bueno, yo creo que en los videos está más que claro que yo no le tiré con ninguna intención de violencia. En los videos se nota que yo le tiro el huevo y es más, se revienta un poco el huevo en mi mano y después se lo paso por la cabeza. En cambio Nicole me tiró el huevo con una fuerza que no puedo ni siquiera explicar. Desde que ha llegado Nicole simplemente habla y habla y habla de mí detrás de cámaras, nunca me habla en la cara. No sé en verdad para qué has venido, si solamente es para encararme. Pero bueno, yo no voy a volver a jugar con ella, yo no voy a arriesgarme a que me haga daño otra vez. Porque yo sí, claro, puedo jugar el juego, pero no voy a esperar que me lo tires con tanta fuerza y con tanta rabia. Rabia, a ver, vamos, vamos. Eso es lo que estás diciendo tú. ¿Tú consideras que le has tirado el huevo con rabia? ¿Que hay algo detrás de este juego, digamos, que tienes algo pendiente con ella y que entre los juegos por ahí viene algún tipo de venganza, algún tipo de este tema? No, para nada. En verdad yo también pido que vean el video porque las pruebas están. Cuando ella me reventó el huevo no lo reventó en su mano, como dice. A mí me dolió bastante, pero yo entiendo que es un juego, ¿no? Es como jugar carnavales, no te metes a jugar carnavales sin esperar salir ileso y que no te duele un poco. Ahora, que quede claro que me dolió, pero yo te vi ayer llorando y sé que te dolió. Te pido disculpas, te fui a buscar ayer, en el camerino ya no estabas, Peter es testigo. Y no me parece que digas que hablo detrás tuyo en cámaras porque a ninguno de mis compañeros le he hablado mal de ti. Si no, di con quién he hablado mal. O sea, lo único que ha pasado es lo de confesionario. Declaras en la cámara desde que llegaste que soy una inmadura, que soy una resentida, de que acá se viene a jugar. ¿Cuándo he jugado un juego contigo y lo he perdido? Por eso, tú misma lo has dicho, lo he declarado en cámara, en el confesionario, como parte del programa. Eso no es hablar a tus espaldas porque yo era consciente de que tú lo ibas a ver. Y no digas, por favor, que yo vengo a buscarte pelea porque también estoy hablando con fundamentos. Quiero que vean los videos del primer día en el que yo llegué. Llegué con todas las buenas vibras del mundo y tú empezaste a bostezar en mi presentación. Entonces, ¿quién se cuelga de quién? Era mi presentación. A mi compañero Nico le trajeron un mazo de guachimán y era algo lindo. A mí una corona, tú te la pusiste, hiciste parodia y eso es una falta de respeto. Entonces, no vengas a decir de que yo te busco a ti. A ver, chicas, es un juego, es una competencia, tienen que calmar los ánimos. A ver, si tú estás diciendo que quieres decirle en la cara a Natalie cosas que no se dicen, ¿tú crees que Natalie está siendo engreída? Allí en el video dijiste, acá nadie tiene corona. ¿Tú piensas que Natalie siente que tiene una corona acá? ¿La consideras una engreída? Lo que yo considero es que debe quedar claro que esto no es un concurso de belleza, que no es un reinado, no es un miss, es un concurso de competencia. El programa se llama Esto es Guerra, por si no se han dado cuenta. Y entonces, lo que debemos hacer es asumir las consecuencias. Yo he jugado casi todos los juegos, tengo moretones, tengo heridas, lo pueden ver, pero yo no me quejo porque pienso que para eso debemos ser profesionales. Yo tengo claro el nombre del programa, he estado mucho más tiempo que tú, y déjame decirte que yo sé que esto no es un concurso de belleza, pero sin embargo te presentan con tu corona, con tus taquitos, así que no sé en verdad en quién estás atando de engañar, con qué confundamentos, que no sé qué tanto. Primero, yo no pedí que me presentaran con corona, es algo que decidió la producción. Y segundo, estoy clara de que tú tienes más tiempo que yo, creo que justamente por eso te molesta tanto de que yo haya entrado. Yo lo que quiero aclarar es que las personas que me conocen saben que soy una persona súper tranquila, pero por el hecho de que yo sea nueva, déjame terminar de hablar porque yo no te interrumpí. No, déjame terminar de hablar. Cuando una persona es tranquila, no por eso van a abusar de ella, y no porque es nueva, te van a ver la cara de tonta, ¿no? Yo pienso de que uno debe defender también sus derechos, y punto. Ahora te estoy pidiendo disculpas si te dolió, a mí también me dolió, y tú ves si las tomas o no. Ok, está bien. Bueno, Joana, yo creo que las tomas hablan más que claro. Nicole dice que sí, disculpa, que a ella también le dolió, hable y hable y habla. O sea, en verdad yo no quiero volver a hablar de este tema, yo no quiero volver a jugar con Nicole, porque para mí es un riesgo. Imagínate que otro día me tenga rabia y no me lo diga la cara y me vuelve a tirar así de fuerte. O sea, me puede pasar cualquier cosa jugando con Nicole. Así que yo en verdad no quiero volver a jugar con ella. La primera producción que no me vuelvan a poner con ella, porque para mí es peligrosa. Pero, ¿sabes qué? O sea, vamos a ver, yo entiendo a ambas partes. Creo que tal vez Nicole es más, no sé, ¿perdó? Más guerrera. ¿Cómo? Acaba de llegar y dice más guerrera, más esto. Yo no quiero... ¿No importa si acaba de llegar o no? O sea, ¿tú has ganado un punto para tu equipo? En todas las veces que has jugado he visto que has perdido, por si acaso. Bueno, yo no quiero seguir hablando con una persona que está hablando cosas que para mí no me parecen en lo absoluto. Parece que no estamos bien en el mismo programa. Lo que a mí... Nicole, tranquila, tranquila los dos. Perdón, no, termina, termina de hablar. Es que a mí me parece injusto de que ella intente insinuar que porque yo soy nueva, trato de atacarla a ella, cuando desde el principio, y en los videos está, ella se metió en mi presentación. Cuando ella cogió la corona, yo le dije, te cedo la corona, y me refería a la corona de juguete que trajeron. Ella empezó a hablar del pasado, de que le quitaron la corona. Nadie le quitó la corona. Su reinado duró ocho meses. El mío duró cuatro meses. Fue en febrero y en junio eligieron a la siguiente. Cosa que no concursaste, que fue mi reinado, porque sabes que una reina de belleza tiene un año de reinado. Y sabes que yo no voy a seguir hablando contigo. Estás hablando de cosas pasadas, no tengo nada que ver contigo, no quiero volver a decirte la palabra. Bueno, estoy hablando, estoy hablando yo. No, tú no me dejaste terminar de hablar todavía. ¿Me puede respetar? No, porque tú te metiste. Bueno, eres una malcriada, yo no voy a seguir hablando contigo. A ver, espera. Yo no soy una malcriada, y no ofendas a los padres míos que me criaron. Ella dice que un reinado debe durar un año y debería hablar con fundamentos. El Miss Universo fue en julio un año, en noviembre el siguiente año, y puede cambiar de fecha. O sea, que una persona dure ocho meses, diez meses o doce meses, no te quita el título. Tú eres tan reina como yo, Natalie, representaste al Perú y no deberíamos estar ofendiéndonos, ni llevar esto a un tema personal. Esto solo es una competencia. Eso es verdad. Tienes razón. Chicas, necesito que se calmen, por favor. Ven, 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 ven. Necesito que se calmen, que entiendan que a veces esto es una competencia, y que a veces uno le pone más ímpetu a un juego que al otro. ¿Me entiendes? Entonces, piensen bien, yo creo que sí deberías recibir las disculpas, Natalie, te las está pidiendo, y sí creo que podrías en ese caso recibir las disculpas y llegar a un tipo de acuerdo donde tal vez tú eres no más reguerrera ni más delicada, sino tal vez a ti te afecta muchísimo más que te tienen el huevo más duro, más fuerte que el otro, que la otra persona. Y ella puede aguantar más. Es uno que le quita a ambas el sitio que ambas tienen aquí. Que las dos tienen un sitio ganado por igual, por más que uno tenga más tiempo que el otro. ¿Verdad? Tienen que hacer las paces, tienen que cerrar ese tema del reinado. Se acabó. Exacto. No pueden ser las mejores amigas por todo lo que ha pasado, pero pueden llevarse bien. Y se tienen que llevar bien. Porque ambas son además ejemplo para un montón de chicas. Son ejemplos para un montón de chicas que quieren ser modelos, un montón de chicas que en ese momento están concursando para Miss Team, para Miss Perú. Y por una corona, chicas. De verdad, no vale la pena discutir. Ni por eso ni por nada. Nicole le va a pedir disculpas a Natalie y Natalie le trae una señorita y vas a recibir las disculpas. Se darán la mano, será un abrazo y cada uno a su equipo. Por favor. ¿Ok? Bueno, lo vuelvo a repetir, a pesar que a mí también me dolió el huevo que me tiraste. Mira, si me vas a pedir disculpas, no me digas a pesar de que me dolió, a pesar de que pide las disculpas como humildad. No te voy a pedir disculpas yo, porque yo no te literé con la violencia que tú me tiraste ese huevo. No te voy a pedir disculpas. Pero Natalie, ¿podrías pedirle disculpas a él por algunas palabras subidas de tono que tuviste con ella, tal cual ella tuviste con él? Las disculpas tienen que venir de ambas lados. Las disculpas tienen que ser de corazón también. Ambas se han ofendido. Tal vez tú te has sentido más ofendida en un caso, en una forma, en una palabra. Pero ella también, ambas. Déjense, por favor, sáquense las máscaras, quítense todas las armaduras, déjense un abrazo y basta ya con eso, por favor. No puedo abrazar a alguien que me ha agredido, Joana. Discúlpame, pero yo no la voy a abrazar. Y si ella me quiere pedir disculpas, voy a aceptar sus disculpas. Pero yo no quiero volver a jugar con ella y no quiero estar cerca de ella. Porque lo que me ha hecho ayer me ha dolido bastante. Vamos a dar un tiempo al tema. Vamos a dar un tiempo al tema. Vamos a procesar, piensen bien en cada una, sus actitudes. Gracias, Nicole, gracias, Natalie, la actitud. Y nosotros entendemos que ella puede ser molesta, que no se le puede ser molesta, que le ha dolido. Igual Nicole también está ofendida. Piensen bien en cada uno. Lamentablemente, lamentablemente ustedes son dupla y van a tener que jugar juntas. Tienen casi el mismo peso, tienen casi el mismo tamaño, tienen la misma... O sea, lamentablemente ustedes hacen...